Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché Que interesante por tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú, que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Llegando al Kyuza En general Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza 自費able Antes de ti no había razón, no había nada sin ti No había canción en mi corazón, no había nada de mí Después de tanto buscarlo, lo ayer, en mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito Y llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí Sin ilusión, en mi corazón, no había nada sin ti Después de tanto buscarlo, lo ayer, en mi corazón encontré ese lugar Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito Y llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Y en ti encontré la razón de mi existir Eres mi vida, eres mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato, arrelo de lo que es mío Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Belén Ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paso y salvación Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Alabanzas al Rey 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 El Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Ángeles 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 Cúbreme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo que ya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu amor. Gracias por ver el video. 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 y pensar que tu palabra es te estoy y no 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 La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme bien Porque estas conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que me hacen no vivir La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Y respirar Y respirar Y respirar Voy a parar Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo Y el enemigo No podrá entrar Ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová, Kivor Varón de guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Voy a pararme en la brecha Como una leona parida Y marcaré Mi territorio En el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová, Kivor Varón de guerra Y cuando conmigo Y cuando conmigo va al frente Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Marcando mi tierra Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Lo quito Su alma Haciendo vallado Y cuando conmigo va al frente El enemigo no podrá Haciendo vallado Mi territorio El enemigo no podrá Tocar a mí Si me vengan Como una guerrera Lo quito Su alma Haciendo vallado Voy a pararme Voy a pararme en la brecha Como una guardiana Del muro Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites 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 Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo por ver Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo a todo el fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Conforme a su voluntad será de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer No hay de qué temer Solo cree Solo cree Solo cree Si puedes creer, levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer No des lugar a dudar, tan solo hago de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder Conforme a su voluntad se adhiere, declara ter victoria, no hay de que temer Solo pray, solo pray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Oh Nada de este mundo puede comparar Lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Y no caer Es tu voz Si Dios Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi Dios Es tu voz Es tu voz Mi amor Son para ti Son para ti Son para ti Esas fuerzas Que me has dado La porción Que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración Mi voz Son para ti Mis anhelos Y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti, quiero ser como un planeta Girando hacia ti, girando hacia ti Son para ti, mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti, cada paso en esta vida, cada meta que consigas son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti, quiero ser como un planeta Girando hacia ti, girando hacia ti Girando hacia ti Y de nadie más, de nadie más, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti, quiero ser como un planeta 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 Uh, 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 uh Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribaré montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las cuestes No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediiosidad A toda mediiosidad A toda mediiosidad Le digo yo sal fuera Sal fuera Fuera, fuera, fuera Y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir. Porque el Dios todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir. Porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo sal fuera. Sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera, 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 sal fuera. A toda la iniquidad, te digo yo, fuera. Y hecha afuera con la falta de perdón, fuera, a la envidia y a toda murmuración, fuera. Hecha afuera toda manipulación, fuera, espíritu de confusión, te digo yo, fuera. En el nombre de Jesús, te digo yo, sal fuera. En el nombre de Jesús, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, 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 sal fuera. Fuera, 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 sal fuera. Anuló el decreto Que fue lanzado Que fue lanzado Sobre esta ciudad Sueltó la palabra Y profetizó Que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando sueltó Cuando sueltó la palabra Las murallas son rotas Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Rompo maldiciones Y todo pacto y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier juramento Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Anuló toda hechizaría Anuló toda idolatría Anuló toda maldición De reprendos hechos fuera En el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda enfermedad Anuló toda maldición De reprendos hechos fuera En el nombre de Jesús Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los besos secos Anuló toda hechizaría Anuló toda idolatría Anuló toda maldición De reprendos hechos fuera En el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda enfermedad Anuló toda maldición De reprendos hechos fuera En el nombre de Jesús Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Yo, 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 sin ti me pierdo Yo, yo, me alimentó Yo, 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 tu alentos Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, tu, que ella la abre Tú, tú, no existe nadie Tú, 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 que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora vengo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo De ti dependo Sin ti me pierdo Me alimento De tu aliento Tú Tienes la llave, que mi alma abre, no existe nadie que te compare Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo, me alimento de tu aliento Tienes la llave, que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla, a pelear En el cielo soy reconocida, y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla, será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia, pues allí Dios me da la victoria Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial El campo de batalla es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida, y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada, será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia, pues allí Dios me da la victoria Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida Fui entrenada para la batalla, el enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada, la batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla, yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy trabajando, que mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla a pelear En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia, pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida Que curas al herido, que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar, he oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de feletas Que en ti se encuentra la paz, esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves, después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida Cuando horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena Si lo abres a él, es el que diste que mal ha cambiado El que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Es un placer conocer Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más, leí eso en algún lugar Hey, que calmas la tormenta y que divides el mar Hey, que me contaron demás Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves, después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida Cuando horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena Si lo abres a él Es el que diste que mal ha cambiado El que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida Cuando horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena Cuando horas con fe Cuando horas con fe Cuando horas con fe Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo Llévame, necesito encontrarlo Si sabes dónde pasear y lo que su alma desea Cuéntame, necesito escucharlo No estará en un hermoso lugar Con riqueza y grandeza Tú no lo hallarás No estará en donde piensas que estás Donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás Si sabes con quién platica y en dónde pasan sus días Llévame, necesito encontrarlo Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde Cuéntame, necesito escucharlo Estarás entre la gente al pasar Entre niños y sonrisas Allí tú lo encontrarás, allí tú lo encontrarás Allí tú lo encontrarás, allí tú lo encontrarás Me hallarás, allí tú lo encontrarás Me hallarás, entre la gente al pasar Donde menos lo encontrarás, allí lo encontrarás Donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás Donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás Donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás Vagaba en el desierto y tú muy distante parecías estar la soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba el sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más y aunque te imaginaba tú eres más de lo que esperaba más hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir tú eres aire que me revivió y sustentó pues tú eres mi paraíso en medio de la oscuridad tu verdad me ha dado claridad tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza más hoy hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir eres aire que me revivió y me ha llenado y me ha llenado de vida pues hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir eres aire que me revivió y sustentó pues tú eres mi paraíso pues tú eres mi paraíso cuál sea Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tú piensas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más por siempre Solo no estás hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que él guarda tu vida Y también la mía No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tú piensas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mi alma está ligada a ti como arena y mar Puede oscurecer pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no da su calor Yo te quiero y siempre lo gritaré Siempre, siempre Si tropiezas el que soy Siempre, siempre Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Mi alma está ligada a ti Mi alma está ligada a ti Mi alma está ligada a ti Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Que solo en ti está en poder Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero tocar tu corazón y contemplar tu santidad. Tu paz, poder descansar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Door No Sin dolor no hay ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más habrá si lo sé a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer más allá más tiempo del que podamos soportar no quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras el lugar y a la meta con firmeza avanzar si lo sé a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar con Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo ser un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se cae en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestras mi gloria Y en la seducción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que abres Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como niño hambriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas al montón, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces es demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti A mi, 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 a mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.